Tengo un gran ángel cuidándome. No existe otra explicación de por qué la gente es tan amable conmigo. Porque me abren sus corazones para contarme historias que probablemente a nadie le habían contado. A veces pienso que vivir tan a prisa nos ha deshumanizado. Ya no nos detenemos a escuchar a los que nos rodean. Nos absorben nuestros problemas, nuestras deudas, la prisa por llegar al trabajo, la prisa por llegar a casa, la prisa, la prisa, la prisa nos está volviendo locos. Hoy mueren más personas por estrés que por fumar. Si tan solo nos detuviéramos un momento a oler esa flor, mirar ese atardecer, saborear ese café, abrazar a quien amas, estrechar la mano de tu prójimo más próximo, mirarle a los ojos, sonreírle, darle una palmada en la espalda. Hemos incluso dejado de llamarle a nuestras madres que con tanta ilusión espera escuchar tu voz. Llevamos todos cargas tan pesadas que dejamos de ser. Hemos dejado de ver lo extraordinario que es lo ordinario. Hemos dejado de mirar a los ojos a nuestros prójimos. Hemos dejado de mirar los amaneceres. Hemos dejado de amarnos los unos a los otros. Hemos construido muros entre las personas que tenemos al lado. Me ha causado mucha gracia que esta tarde me he tirado al suelo a tomar unas fotos a la flor más bella. Se ha detenido una persona a observarme con mucha desaprobación, como preguntándome, ¿pero qué le ve este loco a esa flor? Mirándome como si yo estuviera completamente loco, sin saber que en realidad, el loco es él por no apreciar la belleza de las flores. Me he levantado con mucho orgullo diciéndole, la belleza está en los ojos de quien la mira. Pero ni así me ha entendido. Se va meneando la cabeza como señal de desaprobación. Le he mirado alejarse con mucha tristeza de saber que él se está perdiendo de vivir. Si lo vuelvo a ver, le preguntaré, ¿dónde se encuentra la belleza que estás buscando? Y me pregunto, ¿dónde se encuentra la belleza que estás buscando? Me entusiasma mucho saber qué ilusión hizo que te levantaras esta mañana y cuáles son las razones por las que Dios nos cruzó en el camino. ¡Gracias!